Bueno, me estoy bajando en estos momentos, ya llegó la hora de caminar un poquito Estamos en época de coronavirus Estamos en época de coronavirus, ya nos acaba de despachar el señor Y es completamente gratis, completamente gratis Cambié de bus porque el otro bus iba para el taller Seguimos en esta época de coronavirus y recuerden, protegerse, usar guantes, usar mascarilla, usar jabón, gel, sanitizer Y trabajar, trabajar cuidadosamente, tienen que tener problemas, el distanciamiento social es muy importante para protegerse Es un muchacho que está haciendo un video acá, promocional Aquí están haciendo sus pininos, artistas Y acá tengo al único indio que luchó mucho, según la historia de Honduras El famoso indio Lempira, en uno de los nightclubs famosos de aquí de Miami Esto es lo que quedó, la pintura del indio Lempira Seguimos en época de cuarentena Y aquí me despido de todos ustedes Con esta imagen del indio Lempira Gerardo Núñez, para Miami Catrachos Y aquí me despido de todos ustedes